¿Has llegado a un cruce de caminos? Tú, gran maestro de la línea recta, has sembrado tantas semillas de la inercia que ya no sabes recoger los frutos de la duda. El no al error te hizo transformar piel en armadura. Y así pudiste andar día tras día sin dejar que nada te impregnase. Y ahora que eres hierro en vez de sentimiento y crees que es justo eso, lo que hace tu coraje invulnerable, ahora has de elegir y no, no sabes. Pues los dos caminos van hacia adelante y tus pies jamás pudieron separarse. Y ahora, gran maestro de la línea recta, ahora has de mirar adentro y no, no sabes. Confiar en que el dolor duela, confiar en que la risa calme, confiar en que nada es tan importante, confiar en que el oxígeno sabrá cómo impregnarte y confiar que el camino no es una línea recta, sino un laberinto por el que deambular hasta encontrarte.